Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia. Iván Duque militarizó casi con 7000 uniformados. Hay expectativa por la llegada de más policías y militares y parar patrullajes y frenar todo lo que está ocurriendo. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Cientos de policías y militares recorren las calles de la ciudad tras decisión de Iván Duque y luego de los fuertes disturbios del 28 de mayo. Ese día, cuando se cumplió un mes del paro nacional, hubieron siete decesos relacionados con las concentraciones y las protestas en el barrio Ciudad Jardín, donde hubieron el viernes pasado, moradores del sector lucieron camisetas blancas y se mostraron optimistas ante la llegada de los uniformados. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden que apoyamos 100% al pueblo colombiano y no olviden compartir a través de todas las redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Además, se reanudan las negociaciones entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro. Vamos a hablar sobre todo esto con nuestro compañero Martín Álvarez, que está aquí en la redacción de RT, con un informe completísimo sobre todo lo que viene pasando en Colombia. Martín, ¿cómo estás? Hola, Nico. Hola a todos. Exactamente el 28 de abril empezaron las protestas en Colombia. Se cumplió esta semana justamente un mes desde el momento en que la ciudadanía, gran parte de la sociedad colombiana, salió a decirle no a las políticas de Iván Duque en un corto plazo. Esto no parece que vaya a tener una finalización. Estamos hablando de que hay un ambiente muy tenso debido a la constante represión de las fuerzas de seguridad ante unas protestas que en su mayoría han sido pacíficas. El derramamiento de sangre en las calles es cada vez mayor. Más muertes, más heridos, hay denuncias de detenciones arbitrales. La situación está bastante complicada, es dramática. Si te parece, Nico, ahora podemos ver un balance de este primer mes de protestas en Colombia. ¡Gracias! 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 Imágenes lamentables que se han hecho moneda corriente en Colombia. En estos últimos tiempos, no solo en 2021, también 2020 y 2019, pero las protestas contra el gobierno de Iván Duque también tienen lugar en distintos puntos del mundo. Si te parece, vemos lo que dicen contra el gobierno colombiano, por ejemplo, en España. Estamos cansados. La clase media y la clase baja colombiana no aguantan más impuestos, no aguantan más represión, no aguantan más militarización. Y queremos enviarle un mensaje claro a Iván Duque. Hasta que no se desmilitarice, cada ciudad y cada barrio no se va a negociar. Necesitamos que les permitan la entrada a los organismos de derechos humanos para que puedan ser verificadores de todo este proceso y que obviamente se pare la masacre. Porque si seguimos con el ESMAD en las calles y seguimos militarizando las calles, no hay garantía, aparte, constitucional del debido proceso para poder ejercer nuestro derecho como manifestantes. Y Nico, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía puso entre las cuerdas al ministro de Defensa, Diego Molano, como aquí vemos, que se enfrentó a un debate y luego a la votación de la moción de censura en el Senado, pero finalmente esta fue rechazada por la Cámara Alta en Colombia. La oposición acusaba al ministro de Crímenes de Lesa Humanidad del Comité Nacional del Paro a los senadores de ser cómplices de la mayor masacre sufrida en el país, mientras que el ministro se defendió diciendo que la violencia no viene por parte de la policía en las protestas. Y al mismo tiempo había negociaciones, ¿no?, que parecía que estaban encaminadas entre el gobierno y el Comité del Paro, pero finalmente no pasó nada, no se firmó este acuerdo. Vamos a revisar cómo se fue dando esta semana, aquí vemos las negociaciones entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro. El lunes parecía que había un principio de acuerdo sobre las garantías para que se desarrollen las protestas de manera pacífica. Un día después el gobierno aplazó la firma de este acuerdo, como vemos, el jueves ya el gobierno insistió también en poner fin a los bloqueos, haciendo referencia a que los bloqueos no son formas legítimas de protesta. Y el 30 de mayo, es decir, en esta jornada va a estar marcada justamente por una nueva ronda de diálogo, Nico. Pero además de que se garantice la protesta de manera pacífica, hay otras cuestiones, hay otros pedidos, otras demandas por parte del Comité Nacional del Paro. Como sabemos, no solo en Colombia, sino en América Latina. La protesta es una institución por excelencia a través de la cual la ciudadanía hace escuchar sus demandas. Y aquí vemos cómo ya han logrado que se archive, por ejemplo, el proyecto de reforma de salud. La gota que rebalsó el vaso había sido el proyecto de reforma tributaria, también impulsado por el gobierno. Y aquí hay otros objetivos de las movilizaciones, como por ejemplo, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. También que se acelere la vacunación masiva, un apoyo económico y social para los sectores más populares, como así también para las pequeñas y medianas empresas. Y también que se dé la detención de aspersiones con glifosato herbicida, que es un potencial agente cancerígeno, Nico. Y podemos decir también que el presidente no está contribuyendo mucho con la pacificación, ¿no? Vamos a ver de qué manera está contribuyendo, si es que está contribuyendo o no. Como vemos aquí, vemos porque el viernes Iván Duque ordenó la militarización del Valle del Cauca. Y luego esto lo extendió a otros siete departamentos, en total ocho departamentos. Como aquí vemos, el epicentro de las protestas es en Cali, en la capital del Valle del Cauca. Como vemos aquí, había anunciado justamente el viernes el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional. El presidente de esta manera autoriza el levantamiento de los bloqueos con una asistencia a la policía por parte de los efectivos militares. Y también les permite a los jefes de los gobiernos locales, en caso de que así lo dispongan, un toque de queda. Estas medidas fueron rápidamente muy criticadas por organizaciones de derechos humanos. Y en este sentido podemos revisar también algo que ha ocurrido durante esta semana y que se viene desarrollando también durante las últimas semanas en Colombia. Como es que se ha negado el acceso a defensores de los derechos humanos. Por un lado tenemos a Juan Grabois, que formaba parte de una delegación que justamente llegó a Colombia con el fin de observar la situación de los derechos humanos en este país. Una misión, a él no lo dejaron entrar al país, se tuvo que retirar. A los compañeros sí, a él no. A los compañeros sí, a él no. Y aquí también tenemos otro caso que tiene que ver con la CIDH, que tuvo demoras para dar luz verde a la visita justamente de la misión de esta organización. Justamente en relación a esto podemos agregar que venían solicitando ingresar al país desde el 14 de mayo. O sea, que ya se llevaba un tiempo pidiendo esta solicitud para poder entrar a Colombia a ver cómo estaba la situación de los derechos humanos. Nico, esta es la coyuntura en un país signado por las protestas que de momento parece que no tiene fin. Gracias Martín por la información. Nosotros seguimos con más. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día.